Galicia es decir, sol de occidente y lejanía atlántica de invierno remanso eterno y rocoso de las rías, protegido de la furia de los vientos Es un trabajo, mi primer trabajo musical de grabación realizado aquí en los estudios de élite musical en vivo y para mí es toda una novedad y un descubrimiento saber que todo ese material que yo tenía guardado de poesía y de música se ha cristalizado ahora en una obra para mí hecha con mucho cariño Vivir Galicia desde el tiempo ido Tras un océano de callada ausencia Es saber con tener memoria y llanto Anclados en el fuego de la espera Dentro de los temas hay dos que son homenajes muy sentidos, muy queridos Uno a la Patagonia, que es mi tierra natal y otro a la tierra donde vivo desde hace ya un cuarto de siglo El disco tiene una raíz folclórica, moderna pero bueno, aquí con la varita mágica de Carlos Marino que es la revista y el productor, mi director musical hemos encontrado, pues, yo creo que mejorado los ritmos esos tradicionales y le ha puesto ahí un conjunto de instrumentos que ha hecho, bueno, una maravilla El proyecto es un proyecto muy bonito O sea, muy bonito e ambicioso Está cargado de reminiscencias culturais de todo el planeta No solo es por lo feito de cantar a Patagonia o Sudamérica Ten que ser nativo de ahí todo Hay ritmos, hay un ritmo musical que ven da Ribeira do Éufrates que es una fluente de Don Nilo que utilizan ritmos ternarios como música galera Estamos ya en plena campaña de presentación Hemos hecho una aquí con un grupo de amigos en la sala Luce de Bohemia y en los próximos días, concretamente el 10 de enero se presenta en el Liceo Casino de Pontevedra La música es algo que lo tuve toda la vida pero nunca había llegado al punto de dar a luz una criatura como este peregrino que la verdad que me está trayendo muchas alegrías gracias por ver el vídeo ¿Has thirdos despierto? y en los próximos días, la energía